Ahí está, ahí tenemos la foto, mira, ahí está Agostina con los auriculares, ahí, canchera. Viste que es un clásico, que la mujer que transmite automovilismo tiene que ser linda, cuasi modelo. Nah, no, si es malo. Sí, yo conocido. ¿Cómo que no? ¿Por qué? No te vas, no te vas, querida. Es un tipo de... ¿No la careteemos? No, no la careteemos. Vos sos de excepción, pero digo, siempre eran como... No, pasa que en su momento, a ver, hay un tema, porque en su momento quizás ponían modelos a ocupar el rol de una periodista. Claro, o sea, entonces vos podés ser periodista, pero arreglarte y producirte bien, pero bueno... ¿Vos estás recibida, vos? Sí, si estudié periodismo general, no estudié periodismo deportivo igual. Ok, no, bueno, sos periodista. Sí, pero bueno, nací haciendo deporte y ya es como que, bueno, es lo mío, obvio. Claro. Pero me gusta todo también. Bueno, pero igualmente para mí, suma, más allá de que obviamente tenés que ser profesional, como que bueno, te meten ahí donde están todos los hombres. Obviamente, tipo, meten una pía como vos, que sos muy fachera. Ay, gracias. Tipo, tenés buena onda, porque también hay que tener buena onda, porque también podés ser linda y podés ser una mala onda y tampoco va. Sí, la tele es imagen también, obvio. Cuando, claro, es imagen, es un poco de también tener, poder cinturear, también es difícil para una mujer estar en un ambiente con hombres, tenés que saber cómo manejarte. En algún momento tuviste una mala experiencia. Tenés que saber decir no. Tenés que saber decir no. Sí, ya, yo creo que sos de la fingidora, mi hermana una vez tengo guardado un mensaje que me mandó, sos una fingidora de demencia serial, porque es como que yo, hay cosas que no me doy cuenta, que me dicen, che, te re chamuyó tal, no te diste cuenta, te juro que no me di cuenta, o sea. Estás solterada vos. Yo estoy solterada.